El Galaxy A33 de Samsung no es un dispositivo perfecto, tampoco puede que sea el mejor de su gama pero sí que es cierto que cumple muy bien en dos apartados que la mayoría de usuarios valora bastante el diseño y la cámara Bienvenidos al Output, el Galaxy A33 es por así decirlo uno de los modelos o el modelo más básico de la serie A que ha lanzado la marca recientemente y es una propuesta que cuesta unos 350 euros no es un precio excesivamente económico pero lo cierto es que bueno lo que ofrece por este precio me parece que es bastante interesante sobre todo porque como decía destaca en dos apartados que creo que a la mayoría de usuarios le interesa o al menos valora bastante por una parte el diseño y por otra parte el rendimiento de sus cámaras, el rendimiento del apartado de foto y de vídeo pero si te parece vamos a ir parte por parte, vamos a valorar el diseño, te voy a contar la experiencia a nivel del software la potencia y demás pero si quieres abajo en la descripción tienes un índice para poder saltar al apartado que más te llama la atención así que bueno empezamos a nivel de diseño el Galaxy A33 se podría decir que es prácticamente como la gama alta con una estética que recuerda mucho a la familia Galaxy S especialmente por ese módulo de cámara principal que ya hemos visto en estos modelos y que se integra muy bien con lo que es la propia trasera una trasera que eso sí en esta ocasión es de plástico es un poquito sucia porque las marcas se notan pero bueno es algo que prácticamente ocurre en la gran mayoría de dispositivos en algunos más, en algunos menos pero prácticamente si eres un obseso de la limpieza este tipo de traseras siempre son un poquito sucias no obstante en líneas generales me parece que es un dispositivo bastante atractivo y que está a un muy buen nivel de construcción además las dimensiones también me gustan mucho ya que pese a ser un teléfono grande no es excesivamente voluminoso claro que a nivel de diseño sí que hay un apartado que me choca un poco más efectivamente el notch de este dispositivo se me hace un poquito extraño a día de hoy Samsung tiene una gran experiencia en esto de fabricar pantallas y lo cierto es que haya apostado en este dispositivo por este tipo de notch tipo gota que cae desde la parte superior en lugar de un agujero en pantalla como el Galaxy A53 resulta un poquito extraño no es que sea un gran problema pero sí que es cierto que desluce a nivel de diseño respecto a la pantalla un elemento que también es importante bueno aquí tenemos que decir que tenemos un panel con una velocidad de refresco de 90 Hz con una respuesta bastante correcta y con un nivel de brillo, una calidad de color, una profundidad de negros que hace que el contenido bueno pues se disfrute no es lógicamente el mejor panel de Samsung pero lo cierto es que bueno está a ese nivel mínimo que se espera de un dispositivo de este precio y del mismo modo que la pantalla cumple el sistema de sonido también es un sonido competente un sonido que te permite disfrutar de música, de vídeos de bueno cualquier contenido multimedia que reproduzcas en tu dispositivo aunque eso sí no tenemos conector de jack de 3.5 algo que no suele ser muy habitual o mejor dicho que la mayoría de otros fabricantes en estos dispositivos de gama media, media baja por así decirlo sí que introducen este jack de 3.5 para digamos dotar de bueno de un poquito más de versatilidad o de alguna opción adicional para aquellos usuarios que tal vez unos auriculares tipo True Wireless y demás bueno pues no lo contemplan ¿no? pero también es cierto que teniendo en cuenta el precio de este tipo de auriculares bueno pues seguir andando oleados entre cables igual no tiene mucho sentido pero hablemos de la potencia aquí el Galaxy A33 cuenta con un procesador Exynos 1280 básicamente se podría decir que este Galaxy A33 a nivel de procesador, memoria y demás es prácticamente igual que el Galaxy A53 por lo que la experiencia es muy parecida es un dispositivo que mueve todo tipo de aplicaciones es cierto que no lo hace con tanta soltura como por ejemplo el Galaxy S22 Ultra pero sí que es verdad que para la gran mayoría de usuarios esto no va a ser ningún tipo de problema excesivamente grave aplicaciones de mensajería, fotografías e incluso juegos se van a poder disfrutar en este terminal lógicamente en esas aplicaciones más exigentes o en aquellas aplicaciones con una mayor carga gráfica la experiencia no va a ser la misma pero para alguna que otra partida puntual o similar bueno pues el dispositivo cumple además una de las virtudes actuales de los teléfonos de Samsung sigue siendo su capa de personalización Samsung One UI una capa que sigue demostrando estar a un muy buen nivel con bastantes opciones y sobre todo con un rendimiento más que correcto sobre todo si lo comparamos con otras capas del mercado y por cierto a nivel de seguridad biométrica el dispositivo cuenta con el clásico reconocimiento facial y también con un lector de huellas integrado en pantalla un lector de huellas que tienes que cogerle el punto mejor dicho la posición pero una vez que te acostumbras el lector sin ser excesivamente rápido funciona también muy bien colocas el dedo y el teléfono se desbloquea y ya que hemos hablado del hardware y de la optimización de su software hablemos del rendimiento el teléfono es capaz de llegar al día y medio de uso sin muchos problemas siempre y cuando no le hagas un uso excesivamente intensivo si lo haces has de saber que entonces sí que vas a tener que conectarlo a la toma eléctrica para darle una carga adicional y aquí sin duda alguna llega uno de los puntos más débiles de este Galaxy A33 el sistema de carga rápida me explico la carga rápida funciona con una potencia máxima de 25 vatios lo cual no está mal realmente pero sí que es cierto que hay otros dispositivos de esta misma gama, de este mismo precio que ofrecen un sistema de carga rápida de 65 vatios o de mayor potencia lo cual hace que bueno ese tiempo de carga sea mucho menor en ese tipo de dispositivos que en este Galaxy A33 de todos modos esos 25 vatios bueno pues se permiten tener prácticamente el teléfono cargado en pocos minutos lo malo que aquí nuevamente Samsung no incorpora el cargador y claro en un dispositivo de gama alta entre comillas se puede entender un poco más porque va dirigido a un tipo de usuario que tal vez bueno tiene más controlado todo ese tema pero a un dispositivo de este precio donde el usuario prácticamente lo que quiere es cero complicaciones y también una inversión lo más contenida posible el no tener un cargador de carga rápida incluido en la caja sí que es cierto que le resta bueno le resta punto sobre todo porque adquirirlo por separado es o supone una inversión adicional pero bueno llegados a este punto puede que ya tengas una opinión más o menos formada de lo que es el dispositivo en sí pero falta que te hable del apartado que a mí personalmente creo que más me ha gustado de esta propuesta las cámaras el Galaxy A33 puede que sea a nivel fotográfico una de las grandes sorpresas de este año un dispositivo que por el precio que tiene ofrece una calidad más que buena especialmente con el sensor principal el sensor principal está a un muy buen nivel y es capaz de conseguir fotografías de gran calidad en casi casi que todo tipo de situaciones con mucha luz con poca luz etcétera el sensor gran angular sí que es cierto que cogea un poquito más pero si lo comparamos con otros dispositivos sobre todo dispositivos de gama alta la verdad es que la diferencia ya no es tan abismal y es un gran angular que te puede dar también bastante juego pero si te parece vemos algunos ejemplos como has podido comprobar las fotografías son tal cual las captura el dispositivo en el modo automático sin hacer prácticamente nada sacas el teléfono activas la cámara encuadras y disparas si a esto le sumamos las opciones de control manual y luego la posibilidad de editar estas fotografías lo cierto es que nos encontramos con una cámara bastante solvente y sobre todo bastante interesante para ese usuario que busca pues eso un buen rendimiento fotográfico en un dispositivo que por precio no se le vaya por las nubes y al igual que la fotografía nos ha llamado la atención la capacidad de vídeo también es cierto que no es el dispositivo para vídeo más top del mercado pero sí que ofrece una calidad más que interesante eso sí todo no podía ser perfecto y la cámara frontal si bien es cierto que no es mala del todo nos deja un poquito un sinsabor con respecto a lo que podría haber sido sobre todo porque de haber sido un poquito mejor bueno a nivel fotográfico este Galaxy A33 hubiese sido más que redondo en resumen como sabrás no hay dispositivo perfecto y es muy difícil encontrar ese terminal ideal para la gran mayoría pero el Galaxy A33 de Samsung sí que me parece que está en un punto de equilibrio muy interesante a nivel de diseño y a nivel de capacidades fotográficas sobre todo con la cámara principal es un dispositivo que me parece que cumple muy bien la experiencia a nivel de software también es muy buena y la autonomía bueno quitando ese detallito de la carga rápida me parece que está al nivel correcto ¿dónde falla? bueno falla un poquito en la pantalla porque no es lo que uno podría esperar o mejor dicho hay detallitos que no son los que uno esperaría de un fabricante como Samsung pero por lo demás bueno me parece que es un dispositivo más que llamativo además ofrece protección IP67 por lo que en conjunto en esos 369 euros que cuesta como precio oficial es un producto llamativo e interesante pero sobre todo será mucho más interesante en cuestión de uno dos tres meses tal vez cuando este dispositivo ofrezca ese descuento habitual que los teléfonos de Samsung empiezan a ofrecer a medida que va pasando el tiempo con descuentos en tiendas ofertas operadores etc en ese momento cuando se sitúe sobre unos 300 euros el Galaxy A33 puede ser el teléfono bueno que prácticamente se le podría recomendar a la mayoría de usuarios nos vemos aquí en el Output en un próximo vídeo un saludo o o Gracias por ver el video.